que hacer mención a una tempranera visita aquí en Estudios, Alexia. Está el candidato a presidente de la República, Martín Burr. Está Luz Borja, candidata a vicepresidenta por el Partido Liberal, Concertación Nacional. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Temprano a la mañana, aquí, anoche, estuvimos de baile. 18 de octubre. Estuvimos celebrando en el Mercado 4, en el Mercado de Itagua. Estuvimos en San Lorenzo bailando, en Asunción. Así que a toda la gente que se está despertando, mucho entusiasmo, alegría en el corazón. Estamos saliendo adelante y tengo el honor que me esté acompañando mi candidata a vicepresidenta, Luz Borja. Buen día, buen día. Hola, Silvio. Hola, Alexis Baez-Chapá. Hay gente que es buena hoy en la Joga, ¿ves? Ayer va. Me ha omateado a mi talla. Oye, preparamos a un hoy trabajo. Así es que a Ñuámbar es TPM. Y si no hay Tereí Martín, dirón y jaguere coste de día, ya temprano, mi maro y coar uvijina. Entonces, coste de día, ya, 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 bueno, mandú, ave, y ayer pa, 19 de octubre. Día mundial de lucha contra el cáncer de mama. Aúpea, gimnasia, secuña, cuera, pe, ya, ya, pues, anguala, ya, de control, ya, 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 el tratamiento, cuera, ayer pa. Entonces, un bien importante Tereí, y ayer, ya, pues, así es que a mí que veneré de estar ahí, upea. Bueno, sobre ese punto, precisamente, iniciando un poquito ya la charla, y, bueno, ¿cuál es la visión que tienen respecto a lo que hay que hacer en materia de salud? Hay tantas cuestiones que se plantean en ese aspecto. Un déficit que arrastramos hace años, hace décadas en nuestro país. El hospital del cáncer que trata de dar algún tipo de cobertura, de asistencia, de tratamiento, pero las necesidades superan ampliamente a lo que requiere la población. No sé si coinciden con ese análisis. Sí, aquí lo que nosotros tenemos es una terrible fragmentación del sistema. IPS por su lado, clínicas por su lado, Ministerio de Salud por su lado, no hay una coordinación. Y esa coordinación se dio en la pandemia, donde se murieron más de la mitad de las víctimas de la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco se murieron 30 mil paraguayos. En la pandemia se murieron más de 18 mil. Y se robó en pandemia desde el gobierno. Por eso que la gente está tan enojada. Y nosotros traemos una propuesta de lo que se llama un sistema de salud universal. Todos los paraguayos con los mismos derechos para el tema de la salud. Entonces, realmente estamos trabajando en idear algo. Pero esto no es nada nuevo. Ya hay en Chile, ya hay en Argentina, ya hay en España, ya hay en Uruguay. O sea, que lo que nosotros tenemos que hacer es evitar este asunto que cada uno ande por su cabeza y ordenar el sistema de salud. Porque sin salud no puede haber progreso. Definitivamente. ¿Y con IPS qué hacer, por ejemplo? Bueno, nosotros en el IPS lo que tenemos que hacer es aumentar la base de aportantes. Es muy difícil para una vendedora de remedios yuyo, para una artesana de Arehuá, para un pequeño agricultor, cotizar en IPS. Parece que tenemos dos Paraguay. Los que pueden tener IPS y la mayoría que no puede tener. Todos deberíamos tener IPS y una posibilidad de aporte de acuerdo a su capacidad. Porque si vos sos de la pequeño agricultora familiar o si vos sos una artesana o chipera de CACUP, ¿cómo vas a aportar tanto? Entonces, mi idea es que todo el mundo esté en el sistema y aportando de acuerdo a su capacidad de pago. Ahora, veían ustedes al iniciar el programa, miraban atentos los avances y hablábamos también de inseguridad. Y esa es una materia muy pendiente de todos los gobiernos de la transición. ¿Cómo se va a trabajar sobre eso, Martín? Lastimosamente, aquí en el Paraguay no se le respeta a la policía. La policía... Perdió autoridad la policía. Perdió autoridad. Si el jefe de policía roba combustible que se necesitan para las patrulleras. Y por otra parte, tenemos el problema del desempleo. Eso que se ve es falta de trabajo para la gente. O sea que hay que trabajar por el tema de la seguridad, no solamente fortaleciendo el tema de la seguridad y estableciendo castigos firmes, muy firmes, malos duras contra el crimen. No podemos continuar así, pero también darnos cuenta que hay un tema de fondo, es de que necesitamos dejar la politiquería y concentrarnos en dar trabajo para la gente para que pueda salir adelante. Ahora, Luz, ¿qué te dicen? ¿Cómo le percibí a las compatriotas? ¿Qué te dicen las mujeres en los recorridos que ustedes realizan? ¿Cuáles son los reclamos principales? Sí, los reclamos principales de nuestras mujeres... Eso es lo que la gente busca y espera. Hace poco estuve compartiendo de la gente, por ejemplo, de la gente, es que no te acaben de despedir. eso la situación actual de la gente ya desterrara a pepe hoy que el tema de educación hay una visión diferente a la educación habe y que sea igual asunción sistema Sistema educativo, y lo mismo. Nivel educativo totalmente diferente. Porque yo soy mamá también. Entonces, la visión de nuestras pequeñas paraguayitas que están creciendo. La visión de nuestras pequeñas paraguayitas que están creciendo. Entonces, es grande el compromiso. Tú ya la habré compromiso. Sé como candidata a la vicepresidencia dupla de Martín Burr como presidente de la República. Sé como se dice esa puerta abierta de par en par. O accede ahí a varias oportunidades. Ahora, ¿cómo encarar este último tramo de la campaña? Porque ya estamos próximos a las internas de la concertación y de los otros partidos también. Mira, está súper divertido. Ahora calentar los motores todavía. Estamos ya identificando todos los votantes en todo el país. Tenemos simpatizantes en Pedro Juan Caballero, en Santaní, en Camburetá, cerca de Encarnación. Aquí en Capiatá, ruta 1, ruta 2. De acá del canal nos vamos al Bañado Sur. Estamos como una calecita. Y nosotros ya tenemos identificado nombre, apellido, cédula y WhatsApp de toda la gente que durante los últimos meses ya se ha estado comunicando con nosotros. Entonces, ahora es el gran desafío es llevarle a la gente a votar, la gente que nos quiere, ¿verdad? Nosotros no creemos en la compra de votos. Nosotros creemos en que la ciudadanía nos tenemos que levantar todos para poner nuestra parte. Así que estamos trabajando con gente de todos los niveles realmente diciendo que eres una de los mismos. Ahí están los candidatos politiqueros. O la nueva política que se concentra no en ataques personales, sino en resolver familia por familia lo que la gente necesita. En algunos casos la familia necesita una habitación nueva porque tiene familia, criaturas nuevas. En otros casos la familia necesita capacitación para el trabajo. En otros casos necesita arreglarse la dentadura. Familia por familia. Y hay solamente 1.800.000 familias en el Paraguay. ¿Se confía en las autoridades? Si bien lo ocurrido en el Tribunal Superior de Justicia Electoral hasta ahora tiende a ser un siniestro. El tema de las urnas, la capacidad de las mismas, el TREP. ¿Hay confianza en esa institución? Yo tengo confianza en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Lo que no tengo confianza es en la policía y en los fiscales. En el custodio de ese día. Claro, resulta de que en la esquina del lugar de votación se está comprando y vendiendo votos. Eso es lo que me da rabia. Porque hay gente que obviamente no es de su plata que usa ese dinero. Ese dinero ha de ser de Petro Par, ha de ser del Ministerio de Obras Públicas. Esa gente tiene acceso a la plata del Estado. Y con eso va a comprar votos y por un 200 mil guaraníes el día de la elección se gana cinco años de impunidad. Entonces, le decimos a la gente cuidar el voto. Y un amigo me dijo, tenemos que implementar comisión garrote en cada local electoral para los que compran votos. Porque esos realmente son los enemigos de la democracia. Por último, acotar también que en estas internas de la concertación no solamente el afiliado liberal puede votar. Todos podemos votar el 18 de diciembre. Porque se va a utilizar el registro cívico permanente. El listado de todos los paraguayos mayores de 18 años. Así que, si vos sos colorada, votá por Martín Burr y Luz Borja. Si sos febrerista, encuentro nacional, EREA. Todos pueden votar. Sin partido. Sin partido. Claro, que son muchísima gente. Y yo creo que vamos a tener una grata sorpresa el 18 de diciembre. Hoy ya es 19 de octubre. O sea, que faltan dos meses. Así, con alegría en el corazón. Con una visión de que podemos salir adelante. Nos merecemos salir adelante. Y tengo la suerte de que me acompaña una de las paraguayas más extraordinarias, que es Luz Borja, que va a ser la garante. De que las familias paraguayas y las mujeres paraguayas tengan un lugar y un respeto y una escucha en el gobierno nacional. Correctísimo. Le agradecemos su presencia y a seguir laburando. Gracias, Luz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.